que salga el aire que salga el susto sacando la envidia mis corazones mis princesas mis príncipes estoy una vez más aquí para realizar una limpia esta vez vamos a realizar una limpia para sacar las sales malas energías malas vibras totalmente vamos a ayudar a sacar a desalar vamos a ayudar a todo eso de esta manera me acompaña hoy la colonia de naranja con la menta que vamos a sacar malas energías y a dejar totalmente las energías buenas sanas limpias y purificadas purificadas también nos acompaña la colonia de limón que nos da ayuda de esta manera ácida a sacar totalmente todo lo malo y atraer todo lo bueno el manito al boca arriba por favor porque es una desalación por favor más que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Póngase de pie en mi corazón! ¡Gire totalmente, mi vida! aire 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 ojo chato de envidia chato de envidia mire mi vida chuca ojo ojo ch зал chacando el aire la envidia sacando sacando toda envidia tome asiento mi corazón echando el aire, echando el aire, echando, 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 sacando, 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 sacando toda va la energía, todas a la vez, todas a la vez, toda envidia, todo envidioso toda envidiosa todo envidia, todo aire, todo envidia todo envidia, todo aire hemos terminado con la menta vamos a continuar con los huevos no, vamos a continuar con los huevos echando el aire, echando el aire sacando el aire, sacando toda la envidia aire envidia ya toda mala energía chuca, 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 chuca vamos a poner el primer huevito de esta manera vamos a continuar chuca, 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 chuca chuca todo aire, chuca todo ojo chuca toda envidia chuca, 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 chuca chucando el aire, sacando el aire aire, chaire, chaire chuca, chuca, chuca chuca todo ojo chuca todo aire chuca, chuca, chuca que salga el aire, que salga el susto sacando, sacando, sacando sacando, sacando chuca, 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 chuca chuca, 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 chuca chuca todo el panto, chuca todo ojo chuca, chuca, chuca chuca principalmente la envidia los envidiosos chuca la mala de energía chuca, 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 chuca chuca, chuca, chuca chuca, 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 chuca chuca, chuca, chuca chuca, chuca, chuca chuca, chuca, chuca se puede sentir con claridad la envidia que le tienen a usted mi corazón de esta manera estamos apreciando cuanta mala energía le persigue cuanta envidia le persigue pero hoy le vamos a dejar super desalada y super limpia de energías negativas aquí podemos apreciar con claridad como está todo totalmente bloqueada totalmente bloqueada para esto para esto vamos a coger agüita bendita de esta manera vamos a rociar con las florecitas la envidia chica la saladez chica la saladez chica esa mala de energía chica vamos a continuar con esa colonia de limón con el aroma amargo se desalan se desbloquea también es nerviosa pero para eso vamos a pasar con la valeriana que nos acompaña toda la semana vamos a rimar un poquito se vaya a todos los nervios una infusión de valeriana durante nueve días también es muy bueno para las personas que tengamos un poquito de nervios al ser una raícita de nuestro campo de nuestro cerro la valerianita ayuda a calmar los nervios en forma de infusión y esta vez con mucha fe también también calmaría los nervios que se cogen el cuerpo el susto cualquier cosita mija que usted haga agarrado le va a ayudar pero con la fe y transmitiendo muchas energías hacia usted puede ser sanada con muchísimas cosas no aire asusto malas energías envidiosos envidiosos aire aire chapa 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 con mi colono estamos limpiando todas esas cosas negativas todas esas malas energías ya todas a la vez ya toda envidia ya estas malas energías una vez retirada las a la vez las malas energías totalmente usted se queda desbloqueada y super nueva para continuar su vida para que no tenga esos decaimientos de pronto un dolor de cabeza o ganas de no hacer nada son las malas energías que nos bloquean a las personas las personas son como un vampiro que chupa las malas energías de las otras personas buenas habemos personas en este mundo buenas y malas o con malos pensamientos tantas cosas entonces de esta manera usted está desbloqueada y sanada de malas energías cuando una persona le mire fijamente a sus ojos no lo permita simplemente bloquee de esta manera brazos, piernas o lo que usted pueda cruzar para que no puedan alcanzar esa mala energía de su cuerpo porque de esta manera el día de hoy se queda usted sanita de esa de energía, de esa saladez, de esa de vidia y hace muy bien mi corazón veo que lleva algo energético y rojito es muy bien muy muy bien son muy parecidos a mis pulseras vamos a iniciar mi corazón un masaje relajante antiestrés esta vez con aceite de manzanilla le voy a relajar le voy a recoger un poquito el cabello eso un poquito haciendo de peluquería mi amor bueno yo no sé de peluquería pero vamos a intentar dejarle muy guapa también para poderle hacer su masaje muy bien mi amor puede usted retirar por favor la cadenita para hacer un excelente masaje vamos a calentar el aceite de manzanilla muy buena para la piel muy bien olvides hacer su Lead voy a relacionar al aceite de��면 está bien dejan menos mi abril está bien y está bien y ya está bien adelante qué y esta super relajada vamos a sacar esas preocupaciones alteraciones también porque a veces por el mucho estrés nos alteramos o nos duele nos ponemos con bastante mal carácter mal genio toda la zona craneal relajando completamente dejé muy suave quitó mi corazón retrizado mi vida aquí decimos en cuenca ecuador decimos nos salió los quiz agarren lo que nos salió los quiz giren mi vida completamente giren mi amor completamente muy bien totalmente ahí vamos a hacer que llevo, el de la fortuna, de la alegría, de la buena suerte, el amarillo, de muchas energías, este color amarillo y las energías y la buena suerte, le dedico a nuestros seguidores de Alfredo I, a mis princesas y a mis príncipes, aquí podemos apreciar como trabajar con la nuca, con la zona craneal voy a peinar un poco para relajarle mi corazón, al tener un cabello tan precioso, un pelo muy elegante, muy lindo gire mi corazón por completo Hemos terminado mi corazón, su relajación, se va muy sana y muy guapa y muy bella como ya es, usted muy bella mi vida, un gusto en conocerla mi corazón Hemos terminado mi corazón, se va muy sana y muy guapa y muy bella como ya es, usted gracias 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 Gracias. 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 Gracias.